Ajá, ahora dame el segundo Por último, júurgen Aperte y las rodillas De tu RED Cabeza Móximo Cabeza Promocional ¡Suscríbete al canal! y ¡Gracias! 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 vacías ya se rellena y ya es poco el peso que se le... ¿Botillas de plástico? Si, botillas de plástico y ya es poco el peso que se le pone, ya lo que viene cargando viene siendo esta parte de aquí y los muros, porque encima le ponen una malla y esa malla con concreto por lo menos unos 5 centímetros y ya no viene cargando toda la bóveda sino como siempre viene nada más esta parte de aquí y los muros, es lo que carga y se aguanta para una segunda planta, se hace una preparación especial para que aguante, se puede hacer esta bóveda más bajita. Ajá, déme un segundo por que...